Bendito ese día que te conocí Mil gracias por haberte encontrado justo en el momento que me haces falta No podía encontrar otro nuevo amor que me hiciera feliz Ahora estás aquí No, no importa la gente que hable o que expliquen, que juzguen Cada quien es tu vida y tú eres la mía Y ya, aquí me interesa si vivo o muero o sufro Solo se que he encontrado la felicidad en mí Más joven de Puebla Bendito ese día que te conocí Mil gracias por haberte encontrado justo en el momento Que me haces falta No podía encontrar otro nuevo amor que me hiciera feliz Ahora estás aquí No, no importa la gente que hable o que expliquen, que juzguen Cada quien es tu vida y tú eres la mía Y ya, aquí me interesa si vivo o muero o sufro Solo se que he encontrado la felicidad en mí La puta inspiración y schw IDA Y ya, aquí me interesa si vivo o hu внутрь la vida y tú eres la mía Y ya, aquí me interesa si lo cual Y ya, aquí me interesa si vivo o muero o sufro Por primero, ya tiempo